Hola cerquitos que tal estáis nos encontramos en otro vídeo sobre qué es mundo contra mundo ya hemos hecho dos sobre qué es mundo contra mundo lo básico y qué es mundo contra mundo los tier de las torres bien esta vez os traigo asedio asedio porque me lo habéis pedido y pues os lo voy a explicar bien tenemos dos términos para decir asedio tenemos el asedio chino que es el baratillo y el asedio superior que haría un poquito más de daño entonces se diferencian por los colores el básico es azul y el superior es morado bien dentro de los planos tenemos arietes para las puertas carros de flecha para defendernos catapultas para los muros o las puertas si les llegamos tenemos generadores trebuchets y golems este tipo de plano muy básico pide entre unos 30 40 suministros menos los trebuchets y los golen que te piden 100 si cambiamos a los planos superiores todos piden 50 suministros menos el trebuchet que pide 120 estos planos hacen muchísimo más daño que uno básico o sea si vas a tirar un t2 entre tres necesitas algo fuerte y todo esto se maneja con las habilidades los dominios de mundo contra mundo según vais subiendo de rango podréis ir rellenando con los puntos las habilidades de mundo contra mundo yo en el caso de que seáis de nivel bastante bajo os pido que rellenes primero bueno vuestra garra bélica por supuesto pero los suministros que podéis llevar encima y bueno si lleváis rellenando veis que si vamos a un asedio tenemos habilidades abajo pues que podremos usar bien si no tenéis las barritas de primeros que no tendréis los trades suficientes para ser buenos con los asedios entonces dejar el asedio a una persona que sí que tenga el trade entero vale vale no vayáis a coger una cosa que luego pues no tengáis la habilidad suficiente para usarla por ejemplo en el caso de las catapultas que tenemos una cúpula para defendernos de los golpes pues si no la tenéis vais a sufrir bastante y volverlo con el comandante bueno y como conseguimos los asedios de primero tenemos un suministrado portátil permanente que en el primer vídeo ya os dije dónde se podía comprar y este comerciante nos vende pues planos pagados con dinero aquí tenemos todo lo que necesitamos también podemos pagar con insignias de honor muy bien luego tenemos los planos superiores que van con pruebas de hazaña también podemos comprar los planos en la compañía del comercio del león negro también podemos comprarlas con testimonio de hazañas vale las hazañas ya sabéis que salen con los cofres de las escaramuzas según vamos haciendo cosas en mundo tenemos unas recompensas bien yo tengo aquí 14 ya veis que están por aquí bien pasamos a comentar lo siguiente una vez que queráis montar algo por favor nunca se puede montar un asedio cerca de las murallas vale y esto porque es así bueno cualquier personaje enemigo que tenga un rango de área bastante grande y te pueda dar puede romper el asedio o matarte a ti mientras lo estás usando entonces pues no te conviene morir así no así que vamos a proceder a poner un asedio en algún lugar de la torre donde sepamos que en la muralla no llegan las áreas no llegan las balistas enemigas o cualquier cosa que tengan ellos para tumbarnos el asedio y así podremos montarlo con tranquilidad y defender la torre luego es importante además de tener los tracks y de saber dónde poner el asedio que el carro de flechas o cualquier cosa que vayamos a usar se pueda usar tanto para defender una posición como la posición de atrás una puerta otra puerta si llega a ambas puertas perfecto aquí este carro de flechas llegaría a esta puerta pero si me giro y nos atacan por aquí también llega seguimos como os he mostrado antes el asedio interior es bastante importante para defender una estructura lo que decía del trebuchet veis tenemos una vaquita cuando la lanzamos crea una nube esta nube puede quitar suministros vale también a nosotros nos interesa defender la estructura por ejemplo usando una catapulta un carro o un trebuchet el trebuchet y la catapulta hacen que los arietes en el otro lado de la puerta al recibir el impacto hace que el jugador que está usando el asedio sea despedido hacia atrás o sea empujado bueno también sabéis que podemos reparar las puertas si nos están atacando si vemos que el comandante ha llegado y ha salido a empezar a golpear a la gente nosotros podemos intentar reconstruir esta puerta para que los enemigos no entren no vaya a ser que se cuele un mesmero lo que sea y ya la tenemos si están en el interior obviamente vamos a intentar cerrar esa puerta para dejarlos encerrados y por lo tanto acabar con ellos vamos a intentar vale jugar un poquito con el entorno intentar escondernos que no nos toquen jugamos dentro de casa sabemos lo que tenemos así que es muy importante por favor que hagáis caso a todo lo que os diga el comandante además una vez de que ellos estén dentro o nosotros estemos dentro de una torre enemiga lo primero que vamos a hacer siempre es intentar destruir todo el asedio enemigo para recibir el menor daño posible la hacer que se movería al son de la chapa siendo uno con la chapa y rompiéndolo todo según pasa por los muros o por donde sea qué diferencia hay entre un asedio interior y uno de exterior bueno los planos básicos los podemos usar tanto dentro como fuera de las torres pero en cambio el asedio interior no sé lo podemos llevar encima por ejemplo tú que dices lady shark que no en cambio el asedio interior es una mejor estructural cuando la torre sube de tier cuando la torre sube a t1 t2 ya sabéis que tenemos unas mejoras estructurales ya simplemente sea por las puertas y los muros que además también tenemos los añadidos de los asedios como cañones morteros y aceites y es lo que estábamos hablando antes si tenemos los tres suficientes podríamos usar los asedios para defendernos por ejemplo el aceite tiene una burbujita que permite que no se le haga daño en un cierto tiempo entonces podremos estar ahí regalados haciendo daño a los arietes enemigos o a la gente y bueno pues ya sabéis hagamos un último repaso en el vídeo los arietes simple y llanamente son para las puertas no los uséis para nada más porque no van a ser de ayuda os pueden dar pellejo pero bueno que el ariete no sirve para nada más el carro de flecha se puede poner tanto dentro como fuera por donde queramos para hacer daño y así sacar bolsitas la catapulta tiene zonas estratégicas si tumbáis un muro y más allá hay una puerta y le llegáis con la catapulta no hace falta que pongáis un ariete con la catapulta es más que suficiente la balista sobre todo se usa para romper el asedio vale si os están montando en zarza un trebu y os van a tirar bahía podéis subir a las ruinas y desde ruinas usar la balista para romper el trebu o lo que tengan ahí dentro el generador de escudo como su nombre indica nos ayudará a defender el asedio a intentar poner cúpulas para que no la rompan qué pasa que he visto puntos a no vale no es en la otra torre yo que estoy aquí vigilando el garrí bien si continuamos tenemos el trebuchet ya sabemos para qué funciona también se pueden romper los muros eliminar suministros vamos que también funciona para los muros y las puertas y los golems son especialmente para las puertas no los uséis para los muros porque no vais a hacer nada el golem golpea la puerta y la tumba también pero ayudados también de otros golems o de arietes porque él solo pues le costará la tumbará si es una de madera muy básica pero de estas que ya son torres de dos de tres les costará mucho si no van en gole nada así que nada charquitos hemos llegado al final del vídeo en otro hablaremos cómo poner el asedio para defendernos o atacarnos y de forma estratégica así que nos vemos en otro vídeo